En conmemoración a los 75 años de elevación al distrito de Chocope como ciudad, el municipio ha preparado una programación que fomente la cultura y una de las actividades esperadas es la exposición de la Galería Fotográfica denominada Chocope a través del Tiempo. Así lo da a conocer Jorge Cotrina, responsable del área de imagen. La finalidad de este gobierno municipal que lidera don Carlos Alza Moncá es que la población conozca cómo ha ido creciendo Chocope hasta hoy conmemorar el 75 aniversario de la categoría de elevación a ciudad. Esto tiene la finalidad de que estas fotos sean exhibidas en nuestra plaza mayor del distrito de Chocope y de esa forma también dar a conocer a nuestros niños y jóvenes cómo es la cultura del distrito. Esta galería fotográfica será complementada con artículos y documentos visuales que pueda brindar la población para reconstruir la historia del distrito. La convocatoria es abierta, invitamos a todos los chocopanos, a los vecinos de la provincia de Chocope, a quienes tengan estos retratos de repente en blanco y negro y puedan ser mostradas de cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad del distrito. Para implementar este evento se buscará la colaboración de un guía e instructor especialista en la historia del distrito. Efectivamente lo que está tratando de buscar también es que un especialista en el tema de historia pueda también inculcarle a los jóvenes un poco más nutrido de este programa ya que aquí en Chocope tenemos escritoras, escritores y también de repente más adelante convocar a través de las áreas a que tengamos nuestra cultura viva que por ejemplo vienen para la feria de Chocope puedan llevarse una pulserita con la marca Chocope. Tenemos también por ejemplo un potencial tan importante que es un mito o leyenda de la gringa de Mocoyope por ejemplo porque no tener mañana más tarde un pequeño gusto y la población pueda llevarse de repente un recuerdo de ello. Eso es lo que se está tratando de impulsar. Así que los esperamos el día sábado 2 de noviembre en nuestra galería fotográfica denominada Chocope a través del tiempo. Este evento se realizará el sábado 2 de noviembre en la plaza mayor de Chocope. Esta galería fotográfica se denomina Chocope a través del tiempo. Nosotros hacemos la invitación especial a todos los vecinos a que nos puedan ayudar. Esto va a ser el día sábado 2, perdón, el sábado 2 de noviembre del 2019 en nuestra galería fotográfica que va a estar aquí en nuestra plaza mayor del distrito de Chocope. Entonces invitamos a toda la población para que de esa forma nos puedan ayudar de repente como ustedes pueden apreciar quiénes fueron su alcalde, quiénes fueron los primeros gobernantes que estuvo en el distrito, quién fue su párroco, cómo ha sido la iglesia anteriormente, cuál fue el color de la pileta, la plaza de armas, la municipalidad. Entonces eso es lo que buscamos en el objetivo ya que también nosotros estamos tratando de impulsar la cultura y más adelante de repente tener el nombre escrito de la marca Chocope que es el objetivo de nuestro alcalde Carlos Alza Moncada. La invitación está hecha. Consuma cultura, consuma su historia. Apoyen la construcción de esta galería y asista a las diversas actividades programadas por este 75 aniversario de elevación a ciudad del distrito de Chocope. Gracias por ver el video.